Ya estoy aquí de nuevo. Para flecar nuestro mantoncillo vamos a necesitar una flequera como esta. Es muy cómodo porque tiene esta parte blandita para poder pinchar el mantoncillo y además es muy estable. Si no tenéis flequera podéis valeros de un cojín o algo blandito, pero sobre todo tiene que ser algo en lo que se pueda pinchar el alfiler o la aguja. Empezamos. Ahora vamos a colocar nuestro mantoncillo con el lado del revés hacia arriba sobre el cojiciento de la flequera. Con el lado del revés hacia arriba quiere decir que tiene el lado del dobladillo visible. Y lo vamos a ir pinchando con la ayuda de agujas o alfileres. Vamos a necesitar muchos. Muy bien, pues para cortar los flecos que vamos a colgar yo utilizo un libro como este. Este mide concretamente 24 de largo y 2 centímetros de profundidad. Para cortar los flecos hacemos lo siguiente. Cogemos el cuquillo y lo enganchamos en la puntita aquí con nuestro dedo. Le damos las vueltas que queramos. Yo le voy a dar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una vez llegamos arriba, cogemos nuestras tijeras y cortamos. Dejamos caer la hebra. Y nos salen los flecos. Para engancharlos, los partimos por la mitad. O mejor dicho, los doblamos por la mitad. Exactamente. Nos acercamos la flequera. Nos ayudamos con nuestra aguja de crochet. Pasamos la aguja. Enganchamos los flecos. Los pasamos por el agujero. Y nos lo quedamos así. Pasamos por aquí. Lo metemos. Lo giramos. Y lo volvemos a meter desde atrás. Tiramos. Y ya tenemos hecho el primer nudo. Y vamos apretando fleco por fleco. Muy importante apretarlo muy bien. Vamos a repetir el proceso para que lo veáis bien. Y ya tenemos hecho el primer nudo. Vamos a repetir el puesto. Vamos a repetir el Dreo. Parece que lo empezamos a meter nada. Una vez los tenemos colgados, los dejamos caer más o menos así, cogemos las tijeras y cortamos como si fuera pelo, sin tirar demasiado fuerte. Amén. Amén.